En el encuentro, el jefe comunal destacó el compromiso y esfuerzo que desplegan los diferentes dirigentes sociales, deportivos, económicos y culturales para hacer de Iquique una ciudad más amable. Dijo que a todos los reúne un mismo objetivo, un mismo sueño, que es hacer una sociedad más justa en donde la población viva en paz y armonía. Por otra parte, el recién elegido vicepresidente, Osmar Arcai, presidente de la Junta de Vecinos de la Población 18 de Septiembre, se mostró emocionado y agradeció el apoyo y voto de confianza de los consejeros. Agradecer a los consejeros comunales porque fueron representantes de cada organización de acá de la ciudad, en la cual nosotros hicimos un compromiso hoy día de que íbamos a apoyarnos uno a otro y así apoyar todo lo que sea lo de la voz de la comunidad. De eso se trata en el Consejo de Nosotros, la voz del pueblo acá en estos momentos. Asimismo, Arcai aseguró que a pesar de su juventud, esta no será un impedimento para trabajar codo a codo con los demás dirigentes. Con sus experiencias, estarán a la vanguardia para defender a Iquique. Durante la reunión también se acordó reunirse un día al mes y en caso de existir un tema que requiera de urgente atención, se realizará una sesión extraordinaria. Además, se votó una petición de la Junta Vecinal 22 y del Club Unión Morro de cambiar el nombre de la Plaza Izaza de la Población en Morro por el nombre de Patricio Riveros, Olavarría, escritor iquiqueño fallecido hace más de una década. Cabe señalar que el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de Iquique es un órgano asesor y colaborador de la municipalidad, el cual tendrá por objetivo asegurar la participación de las organizaciones comunitarias en el progreso económico, social y cultural de la comuna. Al Consejo también le corresponde pronunciarse sobre la cuenta pública que el alcalde efectúa anualmente su gestión sobre la cobertura y eficiencia de los servicios municipales y podrá solicitar un previsito comunal respecto a inversiones específicas de desarrollo comunal, aprobación o modificación del plan regulador de interés para la comunidad local. El Consejo Comunal COSIC es presidido por el alcalde Jorge Soria Quiroga y en ausencia la presidencia será ejercida por el vicepresidente Osmar Arcai Romero, quien fue elegido por los miembros del Consejo.